¿Haces marketing para tu compañía de construcción o pintura? ¿O estás comprando leads o oportunidades de Angie o Thumbtack u otro? Que, por cierto, no es nada más que un tipo de marketing. Lo que todos estos canales de marketing tienen en común es que tienes que pagar dinero para conseguir una posibilidad de trabajar, de ganar. ¿Cuál es la cantidad correcta a pagar? Esto es lo que voy a evaluar en este video. Voy a mostrarte mi sistema de evaluar esa decisión. Hola y bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este canal comparto consejos y educación para ayudarte a lograr más y ganar más con tu propia compañía de construcción o de pintura. ¿Cuánto es la cantidad apropiada que pagar para conseguir un proyecto, un trabajo de construcción para un cliente privado? Normalmente, la situación ideal es no tener que pagarle nada a nadie para conseguir un cliente. Y de hecho, hay muchos contratistas que te van a decir que esa es la única opción. Que si haces buen trabajo, vas a traer más gente y vas a estar bien ocupado. Este sí es cierto, hasta cierto punto. Idealmente, debes ganar una buena reputación en tu comunidad que te permite trabajar básicamente por gratis o conseguir clientes por gratis. Pero para una compañía que quiere crecer, también normalmente hay que pagar para conseguir clientes adicionales. En mi situación personal, tengo más de una década de experiencia y recibo mucho trabajo de clientes de años pasados, clientes satisfechos. Y no tengo que pagar nada por esas oportunidades. Sin embargo, incluso con mi buena reputación, sigo comprando leads. Sigo pagando por oportunidades. Porque no recibo suficiente trabajo de clientes satisfechos para mantener ocupado un equipo de pintores en crecimiento. Si quieres continuar haciendo crecer tu compañía, es muy probable que vas a continuar pagando para hacer mercadotecnia o comprando leads de largo plazo o incluso para siempre en tu compañía también. Entonces, es muy importante que entendamos profundamente este asunto. ¿Cómo podemos evaluar las oportunidades? ¿Cuánto debes pagar por oportunidad? ¿O cuánto debes invertir en mercadotecnia para hacer crecer tu compañía? Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de hacer la pregunta correcta. Muchas contratistas no están haciendo la pregunta correcta. Quieren saber cuánto tengo que pagar para conseguir un lead, una oportunidad para un proyecto. ¿Cuánto tengo que pagar por trabajo? Esta no es la pregunta correcta. Es porque no estamos tomando en consideración el valor del cliente. Estamos pensando que el trabajo en sí tiene cierto valor. Es el precio que estamos por cobrar por el trabajo. Digamos, $5,000 para pintar una casa. Esta oportunidad para ganar $5,000, ¿cuánto me cuesta? Pero estamos perdiendo el barco si no reconocemos que el cliente es el que tiene el valor. Queremos identificar y asignarle un valor a cada cliente como una posible fuente de trabajo recurrente. Por ejemplo, si recibo una llamada de un cliente que dice que están buscando un pintor, no conocen a nadie en absoluto, son soldados en el militar y están aquí en la ciudad actualmente, pero están por mudarse a otra ciudad y están buscando un pintor que puede hacerle un trabajo de retoque y no tienen mucho dinero que pagar. Estamos hablando de un trabajo que vale quizás $400 para hacerle un retoque sencillo y yo no tengo ningún problema con un trabajo de esta clase si es que recibí una llamada directa de ese cliente y no tengo que pagar nada para ponerme en contacto con este cliente. Sin embargo, si tengo que pagar por la oportunidad de hablar con un cliente que es un soldado en el militar y está por mudarse a otra ciudad, estoy pensando de esa manera. ¿Cuánto tengo que pagar para esta oportunidad? $100 es mucho. Si solo voy a ganar en el mejor de los casos, voy a ganar, por ejemplo, $400. Me quedo con $300 a fin del proyecto y no estamos tomando en consideración todavía el costo de la pintura, de la gasolina para llegar a la casa para hacer este retoque. Estás captando el punto. El valor de este cliente no es mucho. Pero qué tal si esta misma cliente te dice, tenemos dos años aquí en la ciudad pero no conocemos a ningún pintor, vamos a vender esta casa y vamos a comprar otro. Mi esposa tiene ciertas preferencias y es muy probable que vamos a pintar la siguiente casa también. Esta es una situación muy diferente. Estás estableciendo una relación con un cliente. Un cliente que represente un fuente recorrente de trabajos. Y puede que también este cliente tiene amigos en la ciudad que te puede recomendar a otras personas. Entonces, normalmente estamos pagando una sola vez. Y si hacemos todo para dejar un cliente satisfecho al fin de trabajo, estamos contando con su apoyo de continuo. Estamos pensando que la próxima vez no van a ir a Angie o Thumbtack para buscar un pintor. Ya tiene una relación establecida con un pintor, con nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos pagando una sola vez para conseguir un cliente de por vida. Este es un clave. Entonces, con los años, el proceso de adquirir trabajos o oportunidades para trabajar se hace cada vez más sencilla y cada vez más barata. Ahora bien, el valor del cliente es tan solo un factor en esta fórmula para medir el éxito de nuestro plan de mercadotecnia. El otro, obviamente, es el costo de cada oportunidad. Si es un cliente que vale $20,000, si vamos a pintar el interior de su casa este año y el año que sigue, vamos a pintar el exterior por $5,000 y en 5 años más vamos a pintar el exterior de otra casa, puede que este cliente vale $20,000. Eso es buenísimo. Sin embargo, ¿cuánto tenemos que pagar para conseguir este cliente? Estamos equivocados una vez más si estamos pensando que el costo de la oportunidad es $100. Vamos a pagar $100 a Angie o a Thumbtack para conseguir este cliente. Pero eso no es correcto porque no estamos tomando en consideración los trabajos que no conseguimos. Si tenemos que reunirnos con, digamos, tres diferentes clientes para conseguir un cliente, un trabajo, un proyecto, pues el costo de ese cliente no es $100. Son $100. Son $300. $100 por cada oportunidad, pero ganamos uno en cada tres de las oportunidades. Ahora estás captando el punto. Este es mi manera de evaluar el costo de conseguir un cliente y el valor de un cliente de largo plazo. Entonces, no hay una fórmula correcta. No te puedo decir que si estás pagando más de $300 para conseguir un cliente, estás pagando demasiado porque depende en tus circunstancias. En los primeros años de tu compañía, es probable que vas a tener que pagar más dinero para conseguir un cliente porque no tienes una reputación todavía. Es muy posible que tienes que pagar por cada una de las oportunidades para presentar, preparar un estimado. Aunque yo en mi situación, yo puedo conseguir trabajos sin pagar porque tengo clientes del pasado que me llaman regularmente. No tengo que pagar por todas las oportunidades, aunque siempre estoy pagando para hacer crecer mi compañía. Pero lo que sí te puedo decir es que hay ciertas oportunidades que son mejores que otros. En mi experiencia, las oportunidades que puedo comprar en Angie o en Thumbtack normalmente no son las mejores oportunidades. O sea, tengo que pagar un poco más por esas oportunidades, aunque el valor no es igual. No son clientes de por vida. Muchas veces son clientes que siempre están buscando el precio más barato. Aun si puedo conseguir ese proyecto esta sola vez, la siguiente vez van una vez más en busca de un pintor barato. Estas son las cosas que quieres tomar en consideración. Quieres medir los resultados en base de la fuente de la oportunidad. Quieres comparar cuánto vale, por ejemplo, una oportunidad que recibes de un amigo o de un familiar. Es muy probable que esa oportunidad, ese cliente de largo plazo, vale muchas veces más de un cliente que consigues en Angie o en Thumbtack. O qué tal de las relaciones profesionales. Este es un punto muy importante que entender. Si tienes una relación con un agente inmobiliario, por ejemplo, o con otro contratista. Muchas veces, ese cliente te está pasando proyectos regularmente. Entonces, ¿qué vas a hacer para preservar esa relación? Quieres darle prioridad a ese contratista. Si recibes una llamada de un contratista que dice, tengo un proyecto, pero es urgente. ¿Cuándo puedes empezar? No quieres decirle a ese contratista en un mes o dos meses porque estoy muy ocupado actualmente. No, quieres proteger esa relación porque vale $20, $50, $100,000 durante tu carrera como pintor o contratista. ¿No es cierto? Espero que has sacado provecho de este video, que estás captando el punto y que puedes usar ese mismo sistema para evaluar tus propias oportunidades. Espero que todos tengan una buena semana. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. En este video, estamos hablando sobre los costos. Más de una década de experiencia. Hay muchos clientes. Y para esa oportunidad, no tengo que pagar nada. Pero en mi caso personal, tengo más y recibo mucho trabajo de clientes de la... El valor de este cliente no es mucho. No es que no es una buena... No van a ir a Angie o Thumbtack para buscar un pintor. Ya tienen una relación establecida con un pintor, con nosotros. Puede que estás dispuesto de aceptar oportunidades que son carros. Espero que todos tengan una buena semana. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Chau.